Tienen por Chata, es mi primera vez que veo Chata aquí en Corea Lo más mexicano de este restaurante La música Y nuestra amiga Hola amigos, buenos, buenos días Como pueden ver, es un día precioso afuera Y hoy es el último día que vamos a ir buscando por restaurantes mexicanos aquí en Corea Hoy vamos a ir a dos restaurantes que están por como Hongdae y un lugar que se llama Mapo Que está también por allá Es un lugar muy turístico así que no estoy sorprendida de que tengan muchos restaurantes mexicanos allá Pero he escuchado de dos restaurantes allí Uno que se llama Bemucho Cantina Y el segundo es Tiki Taco Vamos a probar toda la comida mexicana que tienen ahí Pues hay que ver, hay que ver qué onda Tengo mucha mucha hambre hoy así que Ya llegamos al primer lugar que se llama Tiki Taco Hay que entrar Vamos a ordenar tacos de pollo, tacos campechanos y unos chilaquiles verdes A ver qué tal están No están tan caros, están súper bien Vean los sombreritos a luz Vean, aquí hacen su propio horchata Tienen horchata, es mi primera vez que veo horchata en Tiki Corea A ver, vamos a probarlo Está muy rico Sabe más a vainilla que a arroz Pero sí sabe bien Yo sí le pusieron mucho vainilla ¿Sabes hacer horchata? No Pero lo he tomado muchas veces en Tiki Corea Entonces está súper dulce Sí ¿Qué es capi? ¿Qué es capi? ¿Canela? Está súper grueso, como una malteada Era como, es como la textura de la leche ¿Lo has probado? Es que hay un restaurante aquí en Corea que se llama El Pino 323 Y muchos saben, lo conocen ¿Querés más? Sí, pues Sí, es un restaurante ¿Quieres hacer el Sina Manchal? No Sí, es un restaurante mexicano aquí que muchos conocen Que es súper auténtico y que no siguen, ¿no? Y sí nos gustaba hacer mucho Nada más que como que cambió El restaurante cambió muchísimo Y queremos descubrir más restaurantes mexicanos Canela Canela, canela De aquí parece talgo na coffee Tacos de pollo Con salsa verde Provencito Gracias Sí, creo que hacen la tortilla aquí A ver, que está medio frito, ¿no? La horchata está demasiado dulce Aunque lo hicieron muy bien con las salsas Pero no con la carne Esto sabe a agua de bonita Quiero una cerveza después de esto Pedimos más cilantro Vieron una cerveza porque esta horchata está demasiado dulce Estos son los chilaquiles Pero también nos dieron pollo y no sabía Creo que aquí lo bueno de este restaurante es Bueno, son las salsas O sea, todo lo demás está como X Pero la salsa está rica Nomás que O sea, como que algo Falta algo Falta algo El sabor mexicano El sabor mexicano El toque mexicano El toque mexicano El toque mexicano tosh ¿Salud? ¿Salud? ¿Chin chin? ¿Chin chin tía? ¿Chin chin tía? ¿Chin chin chin chavales? Por la comida mexicana Y por nuestro acento español Castellano Porque así vamos a empezar a hablar desde ahora Oh wow, de la hostia Hostia Queremos ser parte del élite Ya acabamos de comer en Tiki Taco ¿Te gustó? Sí Hablamos con el dueño del restaurante Y nos dijeron que fueron a Ciudad de México Para visitar como 10 días Y desde ahí aprendieron como hacer la comida mexicana Hacen todas sus salsas en casa En el restaurante Hacen sus tortillas y horchatas todo allá La tortilla estaba bien Los tacos estaban eh Le gustó muchísimo la salsa Salsa verde Y a ella le gustó Salsa ¿Qué era? De aguacate Pero la horchata como que Estaba demasiado dulce Pero nos dijo que lo trataban de hacer más Para que a los coreanos les guste Pero bueno, vamos a ir después al segundo restaurante Y nos vemos después Bye Amigos, ya estamos caminando al último restaurante mexicano Tratamos de ir a dos Pero están todos cerrados Creo que es por el virus, ¿no? Coronavirus Coronavirus Pero vamos a ir a un lugar que se llama Foggy Forest Que dice que venden, tienen comida mexicana Y también tienen hookah Vamos a ver Que combo Combo Foggy Forest Vamos a ir a el Foggy Forest Cena La última cena de este video De seguro todos los que son de España nos odian Nos odian Chavales Es que me gusta su acento Creo que solo quiero tacos Porritos muy delgaditas, ¿no? Porritos light Ah, aquí está todo Teles Mojitos Uh, mojitos Una botella de vino Pueden ver Pueden ver que estoy súper cansada ¿Por qué lo llamaron Foggy Forest? Aunque no suena mexicano Parece más como un café, ¿no? Ay, mira tu amiga Esperándote Se murió ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola No quiero tu cara Chica Déjala Os miráis el mojito Os miráis los mojitos, chavales Chin 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 chin, tía Delicia ¿Te recuerda a Cancún? No, de hecho no me acuerdo de nada Pero Min y yo fuimos a Cancún hace como 3 o 4 años Y pues no nos acordamos de casi nada No Como un día de 7 Literal Tomamos demasiado El olor de tequila Me hacía vomitar Ay Todavía estamos traumatizadas Traumatizadas Lávense las manos, chicos Chavales Creo que estamos pensando lo mismo Al ver los tacos ¿Qué piensan ustedes? Comenten y like ¿Qué piensan de estos tacos? Vean Escribieron el nombre del restaurante en las tortillas Pues Como pueden ver este taco Pues Es muy Coreano Muchísimo Todo el queso que le ponen Pedimos más cilantro No sé, como que estos tacos coreanos sí parecen que va Menos que los otros, pero no Porque pues no parecen tacos mexicanos Pero hay que probarlos Sí está rico Pero O sea, súper, súper coreano No sé qué más decir sobre los tacos Parece más como un burrito Pero en forma de taco O sea Burrito abierto Burrito abierto, eso es Creo que esto Este tipo de taco Es exactamente lo que piensan los coreanos Sí Muchos de los coreanos que no han ido a México O que no conocen como Los tacos auténticos También en Estados Unidos Muchos de los tacos son así Me encanta el mojito El mojito sí está muy rico Pedimos salsa picante y nos dieron tabasco Oh, made in USA No, pero sabe muchísimo a queso ¿Qué? El mío se supone es el spicy chicken O sea, que se supone que pica No pica nada, cero Porque hay demasiado queso Y crema Y mucha crema Con esto El mío solo sabe a tabasco Con lechuga Lo más mexicano de este restaurante La música Y nuestra amiga Ella sí vino a cenar comida mexicana Y creo que murió Muchos lugares aquí en Corea como que piensan Que si pones música mexicana Mexicana, latina Un poquito de tequila Y decoración con sombreros Ahí está, ya tienes tu restaurante mexicano Creo que sería mejor Si calentaron las tortillas Esta tortilla lo compraron en el supermercado Bueno, acabamos de comer aquí en Poggy Forest Y como que medio no me gustó tanto No me gustó tanto Porque sabía más a queso Que a carne Vamos a decir los 5 de los 5 El primero ¿Cuál fue tu primero? Que tenemos Oaxaca, Tratar, Villa Guerrero Foggy Forest Tiki Taco Tiki Taco El mío el primero fue Villa Guerrero Sí, también 100% Segundo Me gustó tratar las enchiladas Tercero sería ¿Cómo se llama? Tiki Taco Tiki Taco El cuarto Oaxaca Y el quinto Que literal no me gustó Fue este El último Estoy triste que acabamos con uno tan Uff Uff Estaba pesado Pero queremos ser honestas aquí Esos fueron los 5 restaurantes que fuimos Fue una semana entera de tacos y enchiladas Mexican out Mexican out Mexican out Pero espero que les hayan gustado este video Denle un like a este video Si les gustaron este video Y no olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho Y los veo muy muy pronto en mi siguiente video Adiós Chau